Fue un trabajo arduo a nivel de la asociación, no solo a nivel de la nuestra, sino a nivel del país. Fue un trabajo enorme y eso lo pongo en consideración porque somos asociaciones que trabajamos gratuitamente. Y eso es un logro sostener derechos esenciales que no hace muy poco tiempo se lograron, y que ya se presentía que iba a derogarse, porque lo que nosotros veíamos era que cada vez estábamos más lejanos de sostener gran parte de la asociación de exigentes, y la verdad que después de este trabajo se logró sostener lo que nosotros decimos la cantidad de contratos de asociación, lograr que tengamos un índice con aumentos escolariales, la verdad que es bueno, y también sostener la cantidad de años de contratos de alquiler, también es bueno porque no solo es por los tres años que no va a haber una comisión inmobiliaria cada tres, sino que marca una estabilidad, un año más de contrato a lo que se pretendía de dos, eso para nosotros es más importante. Vuelta a...